La llegada de la mariposa monarca trae consigo un mensaje que nos recuerda que aquello que es importante vivirá por siempre. Celebramos la vida porque sabemos que la muerte también es florecer. BioBaby y Tierra Nueva trabajan en conjunto con comunidades de Michoacán para conservar los bosques de la mariposa monarca y así poder recibir año con año el regalo que aquellos que se nos adelantaron nos envían con estas majestuosas mensajeras. ¡Gracias!